Hola mi amor, ¿cómo te fue en tu día? Orgasmo es un cortometraje escrito y dirigido por mí y producido por Héctor Matos para la clase de Arte y Técnica Cinematográfica de la profesora Violeta Lockhart. Estamos muy felices porque el corto fue seleccionado en un festival de cine que tiene la Universidad de Polen, Chicago. Se llama el Big Shoulders Film Festival y somos el único corto dominicano de esa selección. Orgasmo cuenta la historia de Nicole, que es una joven perfeccionista que va a hacer todo lo posible para reproducir la escena de una película porno con su marido para intentar conseguir un orgasmo. Hola amor, bienvenido a tu casa. Orgasmo habla de la autorrealización, de cómo a veces tratamos de hacer muchas cosas buscando que sean otras personas las que nos complazcan cuando realmente el poder o la forma de conseguir nuestros objetivos siempre tuvo en nuestras manos. Mira ahí, no tienes patrecito por ahí. Yo estoy muy contenta también porque yo siento que la selección del corto en este festival es una forma de pagarle al equipo y al elenco todo el amor que pusieron, toda su dedicación, todo su esfuerzo. Y es quizá también una forma de que se vea, de que la gente pueda ver su trabajo, que es extraordinario. ¡Gracias!